¿Para ti no es importante cómo me veo? Mi maestra es un demonio. Tú también eres uno, ¿cierto? No lo sé. Mi padre siempre me ha dicho que no. Enséñame lo que hiciste. ¿Qué? Cuando de tu mano salió una bola de agua o... cuando salió una ráfaga de aire cálido. Pero escucha, Rudy ya no te odio ni nada parecido. ¿En serio, Sif? Así es. Todo sigue igual. ¡Lugan hacerlo! ¡Lugan! ¡Oh! ¡Me lo quiero! ¡Yo no quiero mis compañeros! ¡Esto tiene mal! ¿Más joven que yo? No creo que mi edad sea relevante ¿Qué? ¿Me estás llevando a la contraria? Solo te estoy aclarando ¿Por qué me golpeaste? Ahora entiendes lo que se siente ser golpeado Eris, sabes que puedes dejarme algunos a mí, ¿verdad? ¿Me dijiste algo? ¡Ay, qué horrible! ¡Me enviaste! ¡Ay, ya estamos de despedida! ¡Esto es! ¡Oye, sí, gracias! Bien, ahora ya deberíamos estar bien Ay, prometiste no gritar, ¿no lo recuerdas? ¿Por qué deberías de cumplir una promesa con alguien como tú? ¡Eres una pequeña mucosa! ¡Rubius, ya levántate! ¡Vamos a practicar otra vez! Podrías ser un poco menos agresiva, ¿no crees? ¡Es que eres demasiado débil! ¿Por qué eres así? No creas que soy tu sirviente ni tu empleado ¿Qué? ¿Pero si eres mi tutor? No, no lo soy Dijiste que no te agradaba, ¿no? Así que no me han contratado ¡Eres tranquila, vas muy rápido! ¡Estoy relajada! ¡No estás coordinada! ¡Lo que pasa es que tú eres lento! No, 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 no ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ni el pecho lo lograron! Creo que está lleno de errores. ¡Oye, por cierto! ¿Para qué no traigo medicinas? ¡No! ¡No entiendo! ¡Hoy tengo un problema difícil para ustedes! ¡Veamos si pueden resolverlo! ¡No me cambien el tema! ¡Rescuídeme! ¡Lodiosito! ¡No! ¡Está listo! ¿Viste algo? ¡Qué horrible mujer me enviaste! ¡No voy a escobarde! ¡No seas ridículo! ¡Ella no es para nada una princesa! ¡Creo que está lleno de errores! ¡Oye, siempre a mí! ¡Ahora ya deberíamos estar bien! ¡Ay, prometiste no gritar! ¡No lo recuerdas! ¡¿Por qué no deberías cumplir una princesa con alguien como tú?! ¡Eres una pequeña locosa! ¡Oh, Dios! ¡Ya levántate! ¡Vamos a practicar otra fe! Podrías ser un poco menos agresiva, ¿no crees? ¡Es que eres demasiado débil! ¿Por qué eres así? ¡No creas que soy tu sirviente ni tu empleado! ¡Que eres demasiado débil! ¡No! ¡No lo soy! ¿Eh? Dijiste que no te agradaban, ¿no? Así que no me han contratado ¡Eres tranquila! ¡Vas muy rápido! ¡Estoy relajada! ¡No estás coordinada! ¡Lo que pasa es que tú eres lento! ¡Ah! 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 ¡Es burdo! ¡Si despides, vives un deseo grande! ¡Que sea real! ¡Ah! ¡Abre el alma y sentirás que a tu lado siento que estás! ¡Ah! 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 ¡Cuántos años tienes! ¡Cuántos años tienes! ¡Me gusta! ¡Ah! 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 ¡Creo que está lleno de errores! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Hoy tengo un problema difícil para ustedes! ¡Veamos si pueden resolverlo! ¡No me cambies el tema! ¡Respéndeme! ¡Adiósito! Después de eso seguí leyendo e investigando en la biblioteca. Pero se me hizo muy tarde. La próxima vez que vaya a investigar, lo mejor será llevarme un cuaderno para tomar notas. ¿Y esta cosa blanca? ¡Espera! ¡No puede ser nibe! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!